La danza de las tijeras es una danza muy ancestral y yo como un joven difundo sigo cultivando esta danza milenaria para así no perder nuestra cultura viva. Es una manera de poder expresar todo lo que en algún momento callo gracias a todo lo que yo puedo ver, oír y sentir, puedo transmitir realmente lo que me ayuda y lo que siento que puede ayudar a mi tronco. Tengo que bailar para yo poder deshabar tristezas, alegrías, enojos, esta es mi manera de poder decir las cosas, mediante mi cuerpo, mis movimientos puedo decir más que cosas nuevas. ¡Suscríbete al canal!